Dime dónde estabas, estabas tan perdida Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Esta madrugada quiero hacerte mía Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Some bad wine, toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party pa' ver tu body Some bad wine, toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party pa' ver tu body Tú estás más dura que tú a mí Y ya me contaron que tu ex no dio la ley Lo que siento contigo no lo siento con pastilla De lejos se te nota ese flow de Medellín Si tú quieres ver por otra de wine Seguro le sacaste toda esa nalga a tu mai Recuerda los domingos en la brilla del mar Quiero verte tonight pa' quitarte el trajecito Versace Dime dónde estabas, estabas tan perdida Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Esta madrugada, esta madrugada, quiero hacerte mía Extrañaba tus besos y tu piel que era de tu vida Some bad, some, some Some bad wine, toda la semana pa' tomarnos los wine Llámate a una amiga para ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party pa' ver tu body Don't bad night, some, some Dumbado, ay, don't bother Don't bother, don't bother your body Gracias.